La integral es la operación contraria de la derivada. Al integral se suma 1 al exponente, x a la cuarta, sobre 4, más c. Mientras que al derivar se resta 1 al exponente. 3 se anota al lado, queda x elevado al cuadrado. En derivadas se resta 1 al exponente, en integrales se suma 1 al exponente. Si se integrara la función y igual a 4x al cuadrado sobre 4, más c, el resultado sería el siguiente. La derivada sería igual a 4x al cubo sobre 4. El mismo denominador se repite. Y la derivada de una constante es 0. Simplificando 4 con 4, la derivada sería igual a x al cubo. x al cubo es la función que se integró aquí. Y el resultado de la integral es igual a la función que se está derivando aquí. Por eso se dice que la integral es la operación contraria a la derivada. En bloques,PEALES CREPEIA y el resultado, luego queda, hasta 1 a 12 min. L missile es igualar, es igual a la derivada de un resbeuvivenico. Pero pues sesstapa 1 al mundo,